Vale, pues sí. Vale, cúbrame. Ay, pobre desgraciado. Voy a dar una voltecita porque probablemente busca el caballo luego. Ok. Sí, 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 sí. Empieza a buscar el caballo. Gracias. 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 ¿Usted no sabe que esta zona es zona de osos? No, la verdad, no vuelvo por aquí. Lo único que recuerdo es que este caballo me tiró. Sí. Aquí tiene el caballo, por cierto. Sí, vale. Le hemos traído el caballo también. Muchas gracias. Sí. Ha salvado la vida, la verdad. Es que ya le digo, en esta zona, contra menos este... De hecho, si el caballo se ha asustado, casi que mejor nos vamos moviendo. Un placer. Un placer. Me voy a buscar otra ruta, la verdad. Sí, 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 sí. Pues ya le digo, cualquier cosa, soy Iván, el doctor. Encantado, encantado. Yo soy William, cazador, y bueno, a veces también me llevo algún golpe. Es lo que toca. Cajes del oficio, supongo. Sí, vamos a movernos. Vale. Vale, pues ahora Blackwater al establo. Y a cerrarlo. Che. Y por estas cosas, suelo trabajar todo el día. Porque si no, este señor no hubiese quedado en el suelo. Hay veces que sí que... Nos conectamos con más slums. ¿Eh? Nos conectamos con más slums. Ufff. ¿Está despierto? Ah. Un cerdo. Ya no te voy a engañar Un bañito me vendría bien Solo que me vaya de mierda otra vez Pero si quieres nos vayamos a meter el rey ¿Eh? Me paro de bien Me paro de bien Me paro de bien Me paro de bien O en el mar, como prefieras ¿Contigo o donde quieras? No, 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 no Y encima puedes aprovechar también y vender la piel de Sita ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué pasa? Voy a ver si tengo algún caballo común. Buen día. Bien. ¿Y ustedes? Usted está de servicio, ¿no? Sí. De hecho vengo de una urgencia. ¿Sí? ¿Qué había pasado? A un señor le había atacado a un osa. Una pregunta. Con mala curiosidad. ¿Usted es indio o...? Eh... No. No. ¿Tiene poco dinero usted o no...? ¡Uy! Lo dice por el caballo. No, el caballo no es mío. El caballo es de la chica que está dentro. El doctor. El doctor está en crisis. Que no, que no... Es que para que no se quede suelto, pues me he quedado yo aquí. Ah, entiendo. Lo has visto ahí sencillo y he dicho... No, no, no. No, no, no. Porque encima hay veces que este gallo concretamente. Si lo dejo ahí se pone nervioso además. Entonces prefiero estar aquí. Que conmigo al menos se porta bien. Mmm... Entiendo. Bueno. Voy a venir aquí dentro de los establos para llamar a mi caballo. Ok. Cuidado, hermoso. No, no. No, no. No, no. No, no. Seguhi debajo. No, no. hablar de llamar. T como. Estoy muy transmitido. Hecho poryn. ¡Gracias! 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 ¡De tengo algo! ¿Eh? ¿A ver? ¡Ven! No está entrenado. Pero bueno. No podemos poner un día de estos. Te lo presento. Se llama Yuzera. Yuzera. Cero. Iba para el Cero, pero me dio una dislexia. No. Me encanta. Super bonito. Y se quedó Yuzera. Es super bonito. La verdad. Oiga, una pregunta. Dime. El señor ese que usted salvó de un oso... Es que por... Esto no los pies tenía. Oscura. Era un señor negro. No sé. ¿Cómo iba vestido? Iba vestido... ¿Iba como de negro o no? Es que la verdad es que en esa zona no me gusta estar mucho. Así que le trate bien y le dije... Señor, salga pitando de aquí. Me va a llamar William, creo. William, William, William. ¿Por? Ehh... Una gavardina negra. Una gavardina. Iba de negro... Me entiendo. ¿En qué zona fue que lo oído? Ehh... Claro. Le explico. Ehh... Tiene mapa... Si, tengo mapa aquí en la mano. Es que lo omite. Vale. Vale, usted sabe dónde está la cuadra de Manzanita, ¿no? Pues como a 30, 40 metros el camino al norte. Pero cuando lo salvamos, que le dimos el caballo y demás, vino como para esta dirección. ¿Venía así acá? Más o menos, sí. O sea, le perdimos el rastro, pero venía rollo en dirección a Blackwater. No sé si giró en algún momento. Parece que se le queda nuestro berri, ¿no? No lo sé. Puede ser. Pero porque lo están... Lo están buscando... Sí. Pero para hacer una pregunta. Vale, vale, vale. Sí, es que puede ser testigo de un crimen. Si le veo cualquier cosa, pues le notificaré. No tengo problema alguno. Si le puede mandar a la comisaría. Solamente para hacer unas preguntas, no... Vale. Claro. Si ha hecho nada malo. Vale, 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 vale. Está bien saberlo para decir solo, señor Cuatro, la verdad. Es que ya le digo, o sea, lo atacó un oso, lo encontramos en mitad del camino. Se ha hecho junto al oso. Y tal. Era cazador. No sé si... En plan, le preguntamos el oficio y lo dijo, que era cazador. Ah, ahí llevaba un alco, no cazaba con al... Sí. Ese es. Dígale que se pase por su comisaría, si lo ve. Vale. A ver, posiblemente lo encontremos, porque... Ya le digo, esa zona es la más común para pasar. Así que tardo o temprano lo vamos a encontrar. El caballero, no lo molesto más. No se preocupe. A la compañera, vamos. Bueno. Hasta luego, buen servicio. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Me encanta? Sí. ¿Y eso que no lo has visto bajo el sol? Sí. A ver. Súper bonita. Y brilla, y brilla que da gusto, macho. Yo sé que es tan sucio. ¿Ah? Joder. Pues menos mal que está sucio. Me encanta. ¿Sabes lo que más me gusta? Sí. Es... Es... Es el contrario... A tormenta. Sí. Literalmente. Y no solo eso, mira. ¿Eh? Bueno, aparte de que se va a ir, porque... Bueno, mejor la ato. Sí, sí, sí. Eso te iba a decir. Exactamente por lo mismo es por lo que... No solo eso, sino que además... No solo eso. Sino que además... Hola, aburrito. Hola, aburrito. Ay, mira a nuestro amigo. ¿Qué tal? Hola, precioso. Vale, ya lo he leído. Vale. Que por cierto, tengo que ver el tema de las cartas. A ver si me ha llegado algo. Ruflis, ¿te huele la linta a chetos? No, le huele la linta a queso. Ay, qué bueno. Bien alimentado, así que... De resto, seguramente, por desgracia, pero... Sí, sí, bueno, pero... Algo, algo. Sí. Voy a mirar a ver si me ha llegado alguna carta o algo, ¿vale? Ahora vuelvo. Déjame... No, no, espérate, déjame... Te voy a hacer una cosita. Ah, sí, sí, sí. Es que eso no es lo único que tengo. A ver. Ahora te hablo. Bueno. No te habrán hablado los agentes de que busques a una persona de tez oscura, ¿no? Por algún casual. Es que me han preguntado a mí y a lo mejor te puedo echar un cable, por eso te digo. No, de hecho, bueno, hace un rato, antes de que salieran hacia Valentine, pregunté si me necesitaban para algo. Incluso miré los carteles y no había nada. No, 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 o sea, no. No, no, no. Este murió. No, no, no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué novedad? ¿Qué? Yo ahora me salí para poder sonar algo y llorada. Pero que tampoco sé si ahora mismo han puesto algo. No, pero se tienen que haber liado. ¿Era en Valentine lo del boxeo? Eh... Supuestamente sí. Pues sí. Porque había un chaval por aquí... Pues se ha liado. Y me dijo algo de parante. Y después... Estaban poniendo algo de que... Te hablo. Pues se ha liado por cojones. Entonces... A alguno se le habrá pinzado y habrá... Y habrá hecho alguna locura. Lo típico. Ya sabes cómo funciona esto. Y claro... Por cierto, Diablo. Ah, dígame. Red, ¿qué raza es? Es un turcomano Alassan. O Piller. Lo encuentran en superiores. Ajá. Gracias. Porque estaba mirando a los caballos también, pero hay uno que me encanta. Es precioso. Lo que pasa es que no sé cómo será. Es el... Pero te lo digo ahora porque tiene un nombre más asquerosamente raro que... Y ya. Hay algunos caballos que... Lo podría... Que yo lo voy a llamar Pepe a partir de ahora. Vale. Está en versátil. Y es el... A ver. Creo que era este. No, este no es. ¿Cuál era? Yo por los colores. Porque fue súper bonito. Sí. Yo hay caballos que dices... A lo mejor valen una puta mierda. Pero es precioso. Es el... Norfolk, Trotter, Obero, Rubano y El Val. La madre que lo parió. Tiene... Escúchame. Tiene tres, cuatro apellidos el puto caballo de mierda. Viene de la realeza. Sí. Bueno, es un Norfolk. Pero tú lo ves, míralo si quieres. Es gris. Está en versátil, lo has dicho. Sí. Su pelaje es gris y negro. Es bonito el caballo. Precioso. Pero no sé si es... O sea, es gris, blanco y cabeza negra, ¿sabes? Es como un tricolor. Como si fuera un tricolor. Perdón, es el tricolor. El tricolor es otro. También lo veo un caballo un poco pequeño para mi gusto. Pero... Es súper bonito, ¿sabes? Los colores que tiene. No sé si es un caballo que vale la pena. Yo conozco a su hermano mayor, ¿vale? Que es uno de guerra. A ver, sé que el Oxford Trotter tricolor es como el turcomano. De hecho, es un pelín mejor que el turcomano. En lo que es la resistencia. Tiene mejor resistencia que el turcomano. Pero no se para mucho. Pero los colores no me gustan. El blanco, el canelo, así, eso, raro. Yo lo que sé que me doy cuenta es que hay mucha gente que siempre tiene los mismos. Sí, bueno, también está el... A ver, creo que es tan versátil que es el Mustang. ¿Cómo era? El Mustang, Mustang, Mustang... El problema es que aquí han cambiado un poco los nombres. Entonces encontrar justo el que es. Ya, esa es una putada, raro. Bueno, es un Mustang negro. Es bestial el caballo. La verdad que mejorado es muy, 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 muy bueno. De hecho, uno de los mejores caballos que parecen. Y es barato, ¿sabes? ¿Es un caballo barato? Sí. Hombre, velocidad y agilidad y resistencia. No, velocidad y aceleración son un poco escasos. Pero lo que es resistencia y vida, sí son bastante buenos. Que vamos, yo a los turcomanos encantado de la vida, ¿sabes? Y con razón. Y nada, y eso, y de resto, pues nada, estaba mirando ahí los caballos y tal, porque yo qué sé. Es que tengo el turcomano de oro, pero no lo estoy usando. Y luego tengo el otro, que fue uno de los primeros que me compré, que fue el... ¿Cómo se llama? A ver, sí me acuerdo. Mestizo húngaro old boy. Sí. Ese está en bitch. Caballazo. ¿Es grande? Eso sí, es grande. Pero es buenísimo el caballo, la verdad. Me gustan los caballos grandes. Y aunque parezca que tiene poca resistencia, se le baja muy lentamente. O sea que... Esos son los mejores, la verdad. Porque en verdad tiene... A la larga tienes bastante más resistencia que uno que diga, este tiene mucha. Bueno, ok, bueno. De hecho, ustedes lo han visto porque yo lo saco un montón de veces. Sí. Lo que pasa es que ahora es el que no estoy usando ahora. Lo uso más o menos como multiuso, pasa por delante. No quiero una patada del caballo. Sí, porque este encima no está entrenado. Es enorme. Pues es un pelín más pequeño que el Shire. Que el que tú tenías. ¿Te acuerdas del Shire? Sí, 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 sí. Pues este es un pelín más pequeño que ese. Claro, no. Pero es que... Mi tabar es oscura y entonces... No, pero aún así, súbete para que veas la resistencia y eso. Si te fijas... No... O sea, de corazón no está completo. Y resistencia, aunque lo tenga un poquito más de la mitad, si sales corriendo con él, verás tú lo que tarda en bajar la resistencia. O sea... Sí, no, no, no. Escúchame. Yo he tenido caballos de esos. Que incluso por menos de la...